Supongo que con eso ya habremos culminado la subida de hoy. ¡Vamos! Nos encontramos con este regalito. Vamos a subirlo a Plato, que creo que es la última subida. Cinco kilómetros y aquí tenemos a Santiago. Santiago de Compostela. Vamos a ver si buscamos la credencial. Hacernos la foto, ir al hotel, ducharse y luego ir a sellar. Porque si no con esto es una locura que te la puedan robar o te recojan algo. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos!